Si se aleja, si se aleja Sabes tú que es un año nuevo, un nuevo momento Y al palco entanzará el mundo sin esfuerzo Es un año nuevo, hay que celebrarlo La fiesta ya empezó va a ser un gran año nuevo feliz 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 Sabes tú que es un año nuevo, un nuevo momento Y al palco entanzará el mundo sin esfuerzo Es un año nuevo, hay que celebrarlo La fiesta ya empezó va a ser un gran año nuevo feliz 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 Poder ciléfilo